Estados Unidos negó el visado al 53% de solicitantes dominicanos. El 53.21% de los dominicanos que acudió al consulado de los Estados Unidos de Norteamérica en busca de un visado de no inmigrante, o sea, el visado B1-B2, conocido como visa de paseo, fue rechazado en el 2019. Esto evidencia que por segundo año consecutivo ha habido una reducción considerable de visas americanas para los dominicanos, que de 142.580 aprobados en el año 2018, bajó a 86.649 en el 2019, lo que representa un 55.931 visas de paseo. Menos, menos. Lejos de dar a entender que somos expertos en la materia, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser los principales errores de los dominicanos a la hora de solicitar visa? Bueno, aquí estuvo con nosotros esta semana la doctora experta en migración, Agueda Vargas, y básicamente ya habló de los requisitos que debe tener una persona al momento de ir a solicitar una visa, tanto de paseo como de negocio, ¿verdad? La B1-B2. Y entonces quedó reflejado que la mayoría de personas no se asesora de manera adecuada antes de ir al consulado a solicitar su visa. Pero también la doctora dejó aquí manifestado que la entrega de una visa es de exclusiva... ¿Cómo se dice? Sí, sí, competencia. Sí, competencia. Es una gracia, no es una obligación. Y que el consulado tiene el derecho de decirle a usted, independientemente de que califique o no, si le otorga la visa o no. Bueno, entonces, partiendo de esto, entendemos que quizás esos cónsules que trabajaron en este tipo de visas que fueron negadas, bueno, pues no fueron del criterio de entregar esas visas o la mayoría de estas personas, de estos que no le dieron la visa, no se asesoraron bien al momento de ir a solicitar su visa. Sabemos que eso de la entrega y la quita de la visa es un derecho que le asiste a cada país. Y hay personas que a veces califican y no se la dan. Habló ella también hasta del estado de ánimo del consul en ese momento. Pero también hay un factor que me parece que es determinante y son las políticas de gobierno de un país y Estados Unidos sabemos que es muy estricto con los fines que tiene. Cuando el gobierno de Barack Obama sabemos que tenía o que eran muy afines y que sus promesas de campaña era muy a favor de los inmigrantes, de los latinoamericanos y de un grupo, vamos a decir, o de los LGTB para no usar términos que puedan parecer inapropiados o que busquen maltratar. Entonces, en el gobierno del presidente Obama se entiende que en nuestro país hubo un flujo importantísimo de ciudadanos que se le otorgaron sus respectivas visas. Sabemos cuál es la posición y cuáles son las políticas del gobierno de Trump en torno a estos mismos casos de los inmigrantes y de los latinoamericanos. Y posiblemente esto hace o permita que haya disminuido. Otro punto, Isidro Fulvio, es el tema que tiene que ver con el porcentaje anual de visas que se entrega. Eso está establecido. No es que hoy me cayeron cinco personas bien y mañana no. O sea, hay una cantidad determinada por días y por meses y ya al final por años que dice o le dice a las embajadas o a los cónsules, esta es la cantidad de visas que más o menos se estarían entregando. Mira, algo está pasando. El 18 estaba Donald Trump en el gobierno, estaba, ¿verdad? Y hablar de una reducción de un año a otro, de un 39%, de un año a otro, tú reducirle un 39% a la emisión de visado de paseo comercial a Estados Unidos y que de pronto vayan y que el 65% de las personas que vayan sean rechazadas. Hubo un cambio de política inminente ahí. Mira, me gustaría ver si tenemos la información de cuántos visados de esos fueron negados provenientes de la ciudad de San Francisco de Macorís. Mi experiencia personal en el estamento judicial, en el estamento del Ministerio Público, durante todos estos años que yo estuve, sobre todo cuando estuve en la función de procurador de la Corte de 2004 en adelante, tuve varias reuniones con el consulado norteamericano en la capital, precisamente para coordinar trabajos de investigación y persecución en casos de... Nosotros tenemos aquí en San Francisco de Macorís los falsificadores de documentos más... Más heavy, como se dice. Sí, en la jerga. En la jerga. Óyeme. Lo más calificado. Sí, incluso el Departamento de Seguridad, con quien tengo todavía contacto directamente, directamente, personalmente, el Departamento de Seguridad del Consulado Norteamericano tiene lo que él llama el kit de San Francisco. Lo tiene identificado. ¿Ok? ¿Cómo es la vaina? El kit de San Francisco. O sea, la idea es que ellos han identificado que todo el que va con documentos falsos de aquí tiene X tipos de documentos falsos que lleva. Cuando ellos lo ven, entonces le ponen una alerta a ese caso. Y lo verifica muy bien, antes de tomar una decisión. Bueno, el tema... Con el perdón, Tuyo. Y históricamente, nosotros hemos tenido... Sí, siempre ha sido así. Nosotros tenemos personajes aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, voy a decir a alguien que todo el mundo lo conoce y sabe lo que hacía, que es Valerio Olivares. Ah, sí, Valerio vivía allá en Aguacate. Y a Valerio, incluso lo llegaron a apresar en el propio consulado llevando gente, monitoreando gente. ¿Tú ves? Y así como el otro, que no lo voy a mencionar porque viven aquí, tampoco quiero... Ya yo no soy Ministerio Público, no tengo que perseguir a nadie, pero... Sí, ya yo no soy Ministerio Público, tengo que actuar con otra tesitura. Pero, en definitiva, eso pasa. Nosotros, los franco... Los dominicanos, y más los franco-macorizanos, falsificamos muchos documentos para ir al consulado. Aquí hay personas que trabajaron, por ejemplo, en el registro de títulos, antes de los cambios que se produjeron con la nueva ley, con la nueva jurisdicción inmobiliaria, que no es lo mismo ya, esa gente sustrajo los formularios de los títulos de propiedad y se los da a la gente para que se haga un título imaginario y lo lleve al consulado. Y cuando tú ves un título, tú dices, bueno, tiene una propiedad titulada legalmente y realmente es una falsificación. Aún teniendo ese formulario. Y han aparecido títulos de ese tipo muchísimo ahí en la fiscalía, han aparecido. O sea, hay que tomar en cuenta también esas cosas. Pero, es como decía, en las embajadas, nosotros vemos muchos documentales de estos temas. En las embajadas, ellos tienen los mecanismos para darse cuenta de casi todo lo que puede estar aconteciendo en torno a una persona que va a solicitar visa. O sea, el perfil, cuando la gente miente o pone cosas que no tiene, ellos tienen la manera de darse cuenta de que esto no encaja con esa persona que están ahí entrevistando. Otra de las cosas es que tienen toda esa información previa. Usted solicita una cita con anticipación. Se supone que hay una evaluación previa ya de cuando usted está ahí en la visita con el consul. ¿Saben con quién están hablando? Esas preguntas que le hacen no es para conocerlo. Es para ver si lo que usted está diciendo es verdad. Si está de acuerdo con los documentos que llevo. Y un sinnúmero de cosas que se dan en ese proceso de entrevista con el consul en la embajada. Y algo que hay que tener bien claro. A veces la gente tiende a sentirse muy mal cuando se le es negado un documento de visa. Mayormente los dominicanos solicitamos visa a Estados Unidos, a Europa. Y esto es algo sumamente normal. Conocemos personas que tienen todas las calificaciones económicas de arraigo aquí en el país y se le es negada. Ahora, en tanto, ¿vas a decir algo o estás desgustando el chocolate? A propósito, escúchame que te interrumpa. Disfrutando de este chocolate porque hoy es viernes de chocolate en el programa de mañana. Hoy cortesía de Carolina. Sí. Carolina Medina. Creo que el viernes te toca a ti, Fulvio, el próximo chocolate. Me voy a decir lo más. Este es un chocolate presidencial. Este es un chocolate orgánico. Este es un chocolate orgánico. Escúchame que se me botó un poco aquí. Pero es un chocolate bastante exquisito, orgánico. El que bebe de este chocolate se enamora. ¿Cómo? Entonces, qué bueno, yo ahora pues probaré. Entonces, no podemos sentirnos mal porque se le sea negada. Cada país tiene sus reglamentos de ceder o no a los ciudadanos. Y como decía, hay gente que se le es negada que cuenta con las calificaciones. Otras que uno sabe que no tienen amado ni para comprar el boleto de avión. Sí, sí. Se la dan. Y tienen que hacer el préstamo, que es algo normal. A veces eso se estila que usted para sus vacaciones se planifique y diga, bueno, voy a ahorrar o voy a conseguir X cantidad de dinero para mis vacaciones de este año, del año que viene. Pero no cuenta con las condiciones económicas tal vez para ese visado. Y ya se dan un sinnúmero de cosas interesantes en torno a lo que son los visados. Todo el dominicano quiere ir para Nueva York. Así es. Y realmente es importante destacar eso. Cada país es soberano y tiene sus políticas de migración. El dominicano recibe a quien quiere, claro, de manera legal, recibe a quien quiere y rechaza según los criterios de los cónsules que están en el momento en el que usted va a solicitar la visa. Incluso hay gente como que le teme a algunos cónsules. Se oye en los comentarios con ese no, mira, con este sí, ojalá te toque esto, ojalá te toque aquel. Porque sabemos que, como decía la doctora Aguera Vargas acá, eso también depende mucho de la percepción del criterio del cónsul al momento de. Y también de, ya lo decía la experta, del estado de ánimo del cónsul al momento de evaluar la petición de la visa. Pero además a la gente que se asesore, vaya donde Aguera Vargas, asesórese bien y ella le va a decir si usted puede ir. Porque a veces con una buena asesoría usted se evita agatar un dinero si usted no califica un momento determinado. Hay cosas que son ilógicas. Hay un tipo que tiene 26 años de edad, está recién graduado, se graduó a los 24, tiene 2 años, a los 22, tiene 3 años, 4 años de graduado. Y va al cónsulado con una cuenta de ahorro. Dos millones de pesos. Una cuenta de ahorro. No, suponte tú, medio millón de pesos. Una matrícula de un carro a nombre de él. Y un solar o lo que... Oye, el cónsul dice, pero ven acá. Este muchacho que no es millonario, que no tiene una descendencia porque no lo ha manifestado aquí. Yo no tengo que partir de la idea de que él recibió una herencia o lo que sea, pues no lo ha dicho. Sí. No ha justificado. Y quiere justificar con su carrera de 4 años que tiene medio millón de pesos depositados en efectivo, que tiene un carro que cuesta 4 o 500 mil pesos más. Sí. Que tiene una casa. Un solar de 350 mil pesos o de un millón de pesos, ¿cómo diablo justifica eso en tan poco tiempo? Así es. No hay manera. ¿Qué te dice el cónsul? No, usted no puede viajar. Mira. Porque usted armó todo esto para quedarse para allá. Y esta es la idea. O sea, hay que tener un cierto nivel de lógica. A veces hay gente que va con el perdón de manera sincera. Y bueno, yo lo que tengo son unos chelitos depositados, pues está bien. Porque eso sucedió mucho, eso sucedió mucho. Hace unos meses atrás, o unos años, me parece que cuando el gobierno de Trump, que iba mucha gente, iba la costurera, iba el mecánico, el agricultor, y gente muy sencilla, sin grandes recursos económicos, y le cedían su visa. O sea, eso fue todo un alboroto en muchos sectores. Lo que tú decías, también hay que tomar en consideración el asunto de la política. No, eso es determinante. Para mí eso es determinante, las políticas de gobierno de un país en torno a los visados para la entrada a su nación. Algo que hay que tener cuenta con el tema de los visados, la asesoría, a quién visitas a la hora de que te ayuden con tu documentación, y todo lo demás. Hay mucha gente que es muy usurero, sería la palabra, que busca engañar o cobrar grandes cantidades de dinero a la gente. Generalmente, el que anda en busca de visa, muchas veces no tiene los conocimientos básicos de lo sencillo que puede ser esto. Y cree que necesita ir, o sea, cosas que tal vez no están a su alcance y que simplemente lo tienen ahí, como documentos de que usted es un profesional, su vehículo, su matrícula, una cuenta de banca. Cosas elementales, pero que usted la ve muy difícil y le cobran una cantidad de dinero importantísima. Y otro tema, que si te dan la visa me tiene que dar tanto. Yo, me disculpan los asesores migratorios, pero para mí eso es algo demasiado, vamos a decir. Pero eso es como el derecho. Por ejemplo, hay procedimientos que en el derecho, si tú no te buscas un abogado, es posiblemente que tú falles y que no lo puedas hacer. Porque, fíjate tú, que, por ejemplo, yo conozco prácticamente nada de migración. En el caso de que yo necesite hacer cualquier procedimiento de migración, entonces busco un experto porque está empapado de lo último que ha acontecido con relación a las leyes, a los acuerdos y ese tipo de cosas. Por eso es básicamente que se buscan los asesores. Claro, lo que hay es bucones afuera. Gente que vive tumbando y que viven engañando y que viven procurando altas sumas de dinero para engañar a la gente y que al fin y al cabo no conseguí ni una cosa ni la otra. Bien, vamos a ver, mis amigos. ¡Gracias a todos! ¡What's up!